Alcalá, la Real ha acogido la celebración de la XII Carrera Urbana Santo Domingo de Silos, en la que se han dado cita más de 400 participantes, con los que se ha duplicado el número de atletas de la edición anterior. Esta es la décima prueba puntuable del III Gran Premio de Carreras Populares, Jaén Paraíso Interior, que organiza la Diputación Provincial de Jaén en colaboración con el Ayuntamiento Jiennenses y la Federación Andaluza de Atletismo. La entrega de trofeos de la carrera, que ha discurrido por el casco urbano en la localidad, ha contado con la participación de los concejales del municipio Rafael Romero, Ángel Montoro y Damián Boronat. Pues la verdad es que simplemente a simple vista se ve la valoración que se puede hacer de la jornada, una carrera y una prueba que año tras año va creciendo, este año hemos batido el número de inscritos, estaban los preinscritos por los 400, exactamente no sabemos el número de inscritos, y la verdad que ha sido una jornada estupenda para todos aquellos que han querido compartir un rato de atletismo con nosotros. Belalí Mohamed, del Club de Atletismo Eleocroca Espapá, que ha empleado 27 minutos y 50 segundos para cubrir los más de 8 kilómetros de la prueba, ha sido el ganador masculino de esta carrera. Mientras que Kadija Samad, del Club de Atletismo Maracena, ha sido la primera clasificada femenina con un tiempo de 32 minutos y 49 segundos. Miguel Ángel Ruiz, del Club de Atletismo Unicaja y Juan Moreno, del Eleocroca Espapá, han obtenido respectivamente el segundo y el tercer puesto, posiciones que han sido conseguidas en la categoría femenina por la atleta Lourdes González, del Club de Atletismo Unicaja, y Paula Ramírez, del Club de Atletismo Cuevas de Nerja. Tras la cita en Alcalá a la Real, este circuito compuesto por 16 carreras continuará durante los próximos meses en Jaén y Baeza, 12 y 18 de junio respectivamente, Menjíbar y Santiago de Calatrava, en julio, días 9 y 16, y finalizará en agosto con la celebración de las carreras de Betmar y Garcíes y Martos, el 7 y el 13 de agosto.